Pantaleón. Somos una organización agroindustrial dedicada al procesamiento de caña de azúcar para la producción de azúcar, mieles, alcoholes y energía eléctrica renovable. Bajo la visión de promover el desarrollo, transformando recursos responsablemente, nos hemos posicionado como uno de los principales líderes en producción de azúcar y derivados en Latinoamérica. Fundada en 1849 en Guatemala, nos hemos diversificado con operaciones en Guatemala, Nicaragua, Honduras, Brasil, México y Chile. Comercializamos nuestros productos alrededor del mundo y contamos con certificaciones de los más altos estándares reconocidos a nivel internacional. Detrás de estos está el esfuerzo de más de 28.000 personas comprometidas a cumplir metas retadoras con un alto nivel de excelencia. El desarrollo responsable es parte de nuestra cultura y estrategia de negocios. Creemos en la interrelación entre el crecimiento económico, el bienestar de las personas, la armonía social y el uso responsable de los recursos naturales en un proceso de innovación y mejora continua. Pantaleón. Promoviendo el desarrollo. Transformando recursos responsablemente. Transformations.